Hace 5 meses hice un video hablando sobre el doblaje cubano de Doraemon en la Tierra Secreta Pero, si te digo que hay otro doblaje cubano de Doraemon Imposible Pues si, esta película también se dobló en Cuba ¿Y cuál es esta película de Doraemon? Pues nada más y nada menos que la de Doraemon y el dinosaurio de Nobita ¿Cómo llegó la película doblada en Cuba? Aquí la historia Esto ocurrió en los años 80, donde en esa época aún continuaba doblando animales en Cuba Y dibujos animales también Pues aquí llega Doraemon con la película ya mencionada Esta película se estrenó exclusivamente para cines cubanos Y jamás se estrenó en la televisión, cosa que sí pasó en la de Doraemon en la Tierra Secreta Se pensó que este doblaje se quedaría en los medios para siempre Sin embargo, ocurrió un milagro Pues resulta que un trabajador de estudio, posiblemente ya no trabaje aquí Tenía la película guardada Pues gracias a esta persona, se pudo recuperar la película con el doblaje cubano Este doblaje se hizo en E-Psych, el mismo estudio doblaje que se hizo en el doblaje de Doraemon en la Tierra Secreta Pero aquí, al ser la primera película de Doraemon en Cuba Las voces de los protagonistas son muy diferentes Aquí las voces Ah, ¿todo un dinosaurio completico? Ayúdame Antes de prometer algo, debes pensar siempre si puedes cumplirlo Tú eres mi única esperanza, por favor Ayúdame Ah, escucha, Nobita Los tiranosaurios no vivieron en Japón ¿Cómo puedo encontrarlos? He entrado en el parque de los dinosaurios Mi padre lo encontró allá Déjame verlo de cerca Así que esto estaba vivo hace millones de años Déjame verlo Mira, si se puede echarle un vistazo A medida que lo miro, siento como si pudiera ver el periodo prehistórico Un bosque enmarañado y oscuro, lleno de dinosaurios gigantes A diferencia del doblaje mexicano de esta misma película Aquí sí dicen los nombres originales correctos Y eso es lo bueno Sin embargo, lo más raro y extraño Es que hay varias escenas donde hay gestos que se dejaban en japonés Aquí unos ejemplos Y si se preguntan si doblaron la serie con el doblaje cubano Pues no Jamás se dobló la serie con este doblaje Únicamente se dobló las dos películas Algo parecido con el doblaje catalán de Bob Esponja Nunca doblaron la serie, pero sí las películas Bueno, hasta aquí el video de hoy ¿Qué les parece este doblaje? Pueden comentar en los comentarios Bueno, nos vemos Y sí, todavía sigue en los media el doblaje de Robotín y el dinosaurio de Pepito ¿Por qué me persigue la desgracia?